Hola a todos, un ejemplo de reparación rápida con el 5 Second Fix el pegamento de secado instantáneo mediante luz ultravioleta ya digo, voy a proceder a descongelar el frigorífico y he visto en la parte inferior que hay una pequeña fisura, por lo tanto en el momento de empezar a tirar agua el agua se colará y se embolsará en la parte inferior pues nada, sencillo, con el pegamento voy a proceder a darle una reconstrucción rápida para seguidamente ponerme a trabajar, ya digo, con el descongelador le haremos un poco de refuerzo y una vez que está listo la luz y a por él pegamos la luz lo máximo que podamos a fin de que los rayos ultravioletas sequen toda la parte del pegamento y el mismo prácticamente estará listo ya digo, en los 5 o 10 segundos que tarden a endurecer damos una última pasada de luz, por si acaso para asegurar la luz, mientras no la miremos directamente la parte del LED ultravioleta no hay problema y ya estaría listo tocamos y ha endurecido por lo tanto, puedo seguir con la descongelación del frigorífico un saludo para todos